Bueno, mi próximo invitado es un talentoso compositor, cantante, productor cubano, al que seguramente muchos recordarán formando parte del grupo Santa Fe. Esta noche nos habla de esta nueva etapa en solitario y es un placer recibirlos en el show. Le voy a presentar en verso. Es lógico que suba y suba convirtiéndose en triunfador. Es un joven cantautor, el talentoso Ariel de Cuba. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Estaba diciendo yo que mucha gente te reconoce por el grupo Santa Fe. ¿Lejaste Santa Fe por falta de fe o cómo? No, porque ya éramos muchos para comer ya. ¿Eras tú? Ah, mentira. No, no. El problema está en que cada cual siempre todo tiene un final y decidieron cada uno, inclusive yo, tomar su rumbo. ¿Ellos siguieron por España? Por España, sí. Ellos siguieron por España. Incluso Bea también que estaba en Santa Fe, pasó por Santa Fe, también seguimos siendo grandes amigos y ahí tirando para adelante como pude cada uno. Ya no hay tanto dinero en España como para estar por ahí. Bueno, cada cosa de ahí está. Sí. Oye, tú te defines como, bueno, tú eres cantautor, en algún lugar he leído que tú te defines como un creador de hits. Te diría muy bien como pelotero, ¿no? Sí. Sí. Soy cuarto bate, como dicen. Cuarto bate. ¿Te consideras una persona que tiene habilidad para crear hits musical? Sí, siempre, desde que nací, yo creo que cada cual sabe o descubre el talento que uno tiene. El don, ¿no? Entonces yo creo que lo que más yo me he dedicado ha sido al rap y a la onda de componer. Yo mismo compongo baladas, hago músicas para telenovelas, hago músicas para películas, o hasta canciones para hip hop, de distintos estilos, ¿no? ¿Cómo compones tú? ¿Tienes como instrumento musical o como una grabadora? Yo primero compongo al aire. Nunca me ha gustado componer así con instrumentos por dos razones. Una, porque no soy tan bueno tocando el piano. ¿Y tú te limitarías? Yo toco piano a oído. Y la otra es que, por experiencia que yo he escuchado a mucha gente, tienden a plagiar algunas melodías. Entonces, me prefiero componer al aire. La melodía que me vino, la desarrollo en el piano y eso es lo que es. Cuando te viene, te viene. Y la grabas. Así es en España. Te viene conmigo, te viene conmigo. Y la grabas y ya queda. Y después viene un músico en realista y que le ponga acordes a eso, ¿no? A esa creación tuya. Exacto, exacto. Y entonces tienes ahora tu propia disquera, ¿no? Sí, My Hit Place. My Hit Place. En tu propia disquera, cuando tú te contratas, tú mismo te subes el salario. Yo mismo me lo bajo a veces cuando me corto mal. Depende como estén los tiempos. Depende, depende. Tú mismo te llamas por teléfono y con dos teléfonos dices, oye, no vendiste mucho, te voy a bajar el salario. Ahí está, ahí está. No, no, lo bueno de guiarse a uno mismo es que hoy en día las compañías no están tan bien. Claro. No se tiene uno que... No están tan bien que pudieran decir que están mal. Sí. Sí. Hay algunas personas que no sé, la gente no lo sabe, pero están en una discográfica multinacional grande. Sí. Y son ellos mismos los que están invirtiendo en todo. Y la discográfica lo que hace es guiarte por los caminos. Como si fuera un ministerio. Exacto. Como si fuera un ministerio de justicia. Pero no siempre con justicia. Ahí está. Oye, el tema que estás promocionando se llama We Are Gonna Fly. Sí. We Are Gonna Fly. Vamos a volar. ¿Tienes a mí un privado de edad o todavía? Todavía, todavía. Estás en ello. Estás en ello. Me dijeron que We Are Gonna... Este tema, vamos a volar, me han dicho que lo quieren de irnos a la comunidad gay. ¿Es cierto o no? Bueno, estuvo... No, pero para hacerte sincero, yo no soy gay. Si lo fuera igual, se me haría el culo. No, por supuesto. Pero, pero la... Estuve en Madrid en el orgullo gay. Sí. Y la verdad que... ¿Estuviste cantando eso en el... ¿Verdad? Sí, sí, eso fue tremendo. ¿Pero es que estuviste la carrera de tacones? No, estuve cantando en el escenario en Madrid. En Madrid es una famosa carrera de tacones. No tenía tacones. Se corre por la calle de hostalesa. Claro que sí. No, no, pero estuvo muy bien. Dime la verdad, ¿corriste o no corriste? No, no pasa nada. No, no tenía tacones. Oye, sí, uno de los panelistas se está durmiendo. Eduardo. Un poquito de respetito. Muy bien, nos estoy dando entrevistas aquí con Marisela. Marisela no. Es Ariel. Yo, perdón. Ariel es que está ahora. ¿Alguna pregunta? Bueno, tengo aquí ese asomado peto, un gran... ¿Dariaki? 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 Yo tengo una pregunta porque yo siempre escucho de Cuba, de Cuba. Todo el mundo dice de Cuba, de Cuba. ¿De qué país es él? ¿De qué parte de Puerto Rico? Yo no me acuerdo. No, es Ariel de Cuba. Él es cubano, de verdad. Ariel de Cuba. Yo no sabía que fuera de Puerto Rico había gente que cantara rap. No sabía eso. Bueno, está difícil porque los cubanos hacen buen rap. Aunque los cubanos están brichas, están unos cuantos grupos. Tú has tenido varios éxitos. ¿Cómo has hecho para robar esa canción a tus amigos que no se den cuenta? Yo lo que hago es, siempre, siempre, siempre estoy buscando nuevos talentos. ¿Sabes? La primera vez que yo robé una canción fue a mí mismo. Yo estaba, yo estaba... Tú mismo dijiste, qué bueno ese muchacho y te robé otra canción. Me robé a mí mismo. Me gusta, me gusta. Es una de las pocas gente sincera que ha venido a mí mismo. Te dice que se roba las canciones, que no sabe tocar piano y ahorita dice que no sabe cantarlo. Ahorita lo dice. Me gusta a la gente sincera. ¿Por qué tú le poniste a tu canción un nombre tan asqueroso? Fruta Prohibido. No, no, el Fruto Prohibido. Prohibido, eso es ilegal. Tú decides. No, no, no. Es una canción que fue un éxito. ¿Qué cosa es el Fruto Prohibido? Fruto Prohibido era una canción que es dedicada a esa gente que nos acusan de mujeriego y siempre nos diciendo que tú eres Fruto Prohibido y yo contigo no estoy porque eres la candela. ¿Y vendió mucho? Sí, vendió. ¿Verdad? Porque te pregunto porque la ley ha cambiado. Si tú, no sé, en tu tour. Es abogada. Es abogada. En tu tour que tú estás haciendo ahora, tú estás declarando todo el cash que tú has ganado. Es una pregunta complicadísima. Bueno. Yo declaro en dos países. No, porque te digo que el gobierno aquí no te dice nada. Sí. Ellos esperan. Claro. Y después. El paletazo. No, no, no. Te declaran. Te meten por atrás una penalización grandísima que te llevas con la boca vieja. Tú tienes que tener un cuidado grandísima que tú tienes que guardar todos tus recibos. Todo el mundo aquí, siete años, tienes que guardar tus recibos. ¿Siete años? Siete, por siete años, tú tienes que guardar todos los recibos porque es importante. Tienes claro lo de siete, ¿no? Lo tienes claro, ¿no? Si te llamo IRS, bueno, tú tienes tus cajones llenos. Sí. ¿De recibo? ¿De recibo? De recibo. Tú lo muestras. Tú prepare. ¿Y cuál es la pregunta? Porque no entiendo cuál es la pregunta. La pregunta es si él tiene todo su recibo. ¿Qué recibo? Y si todo está itemizado cuando tú haces tu... ¿Y qué? Itemized. ¿Cómo se dice itemized? No sé. Itemizado. Itemized. Ah, que está como por cada cosa con su cuenta. Declarado, 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 declarado. Todo declarado. Él dice que no es gay, ya se declaró. Esto es otra cosa. Aquí en Estados Unidos no va a tener problema. Sí. Porque como no va a cobrar, no tiene que declarar nada. ¿Cómo no va a cobrar? Porque usted qué piensa, que no le va a ir bien en su música. Ah, porque hace música. No estábamos hablando que era reggaetonero. Vamos a ver. Vamos a ver. Me encanta. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y yo que estoy haciendo cruce para atrás. Él ha hecho muchas músicas, por ejemplo en España ha tenido canciones que han sido grandes éxitos en la radio, en la televisión, Estoy Pati, que fue una canción muy conocida y es un tipo arriesgado, incluso crea sonoridades, ha mezclado incluso hasta mariachi con bachata, ¿no? Sí, eso es un proyecto que hice con Pancho Césped y Ángel López, el de Soma y Ford. Ah, el cantante. Nice. Sí, el cantante. El cantante, algo tengo que meter. ¿Y qué fue lo que mezcló? Mariachi con bachata. ¿Y qué dio? Hice bolero. ¿Qué dio eso? ¿Mariachata? ¿Qué dio, pues? ¿Mariachata? ¿Mariachata? Más o menos algo como Romeo con los tigres. ¿Cómo suena Mariachi con bachata? No, eso fue una locura mía. Hice bolero, empecé a fusionar con bachata, vi que podía combinar lindos y metí unos mariachis en el estudio. Después me dijeron, mi mujer que estaba en el estudio, ¿qué tú haces con unos mariachis aquí en la casa? Déjame. Ah, pensaba que estabas con ellos como una relación. ¿Qué se fumaría? ¿Qué se fumaría? Bueno, vamos a... Yo creo que estamos especulando todos. Para ver si tiene calidad o no lo que le hace, como usted juzga a priori, ahora mismo Ariel nos va a... En el próximo segmento, en el próximo segmento, vamos a terminar el programa con un temazo de hoy que se llama We Are Gonna Fly. Así que gracias a ustedes, gracias Ariel por haber estado aquí. Te deseo un montón de éxito. No te vayas, no te vayas, no te vayas, por favor, que yo tengo aquí, no te vayas. Nosotros íbolo, 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 íbolo.